Te quiero contar algo muy importante. El 21 de noviembre las señales de Telemundo 49 y Teleéxitos se mudarán a una nueva frecuencia. Esto quiere decir que si nos ves por televisión abierta con una antena, tienes que reprogramar tus televisores este día o perderás nuestra señal. Si nos ves por cable satélite o por nuestra aplicación, no tienes que hacer nada. Pero si nos ves por medio de una antena de televisión, ahora mismo te explico cómo reprogramar tu televisor. En el control remoto de tu tele, oprime el botón de menú. En el menú, ve a Chano o Antena y allí selecciona Autotune o Riscan. Deja que el televisor busque los canales, espera de 5 a 15 minutos y listo. Más información en Telemundo49.com, diagonal, reprogramar o llámanos. Recuerda, reprograma tu televisor el 21 de noviembre. En el mundo 49, Teleéxitos por Antena, tienes que reprogramar tu televisor a partir del 21 de noviembre. En tu control, oprime el menú y en Chano o Antena selecciona Riscan. Si no usas Antena, no tienes que hacer nada. Para más información, llámanos o visita nuestro sitio web.